¿Quién es usted? ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Ramiro el Bueno Quiero jugar un juego Sé que has sido un hombre responsable con tu labor Y que nunca dejas nada al azar Pero este año has iniciado tarde el programa Y debes de pagar por tu error Las reglas son simples Ahora yo presentaré Noches de Parranda Los lunes, miércoles y viernes Va a llegar tarde el programa Por PSC Televisión Que empiece el juego